Estamos aquí trabajando, dándole continuidad al plan de asfaltado que llevamos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento de La Vega, donde estamos desarrollando lo que es el plan piloto. Ya salimos de Camboya, de Brachibatista, el principal que está detrás del Teatro de Herdoza. Estamos trabajando en la febrero y ahora nos trabajamos aquí, en la calle principal de Don Soilo, donde vamos a asfaltar esta calle que tenía más de 20 años prácticamente en la tierra pelada. Hoy estamos convirtiendo un sueño en realidad a esta comunidad, dándole dignidad a los moradores de todo el Don Soilo. Esta es una calle principal, pero también es una calle que desahoga toda esta comunidad de ciudad universitaria, zona olímpica, el vuelo y todas estas áreas. Así que seguimos trabajando y seguimos cumpliendo. ¡Gracias!